Un joven californiano se dio cuenta que el entrenamiento tradicional era muy aburrido. Él sentía que podía más. Nacía el Cross Training. Hace un tiempo en Renault también sentimos que podíamos hacer algo más en el segmento de pick-ups. Por eso diseñamos un vehículo compacto, con cuatro puertas, espacio para cinco pasajeros y una caja grande. Creamos la primera Sport Utility Pickup. Nuevo Renault Duster Olog. Puede con todo, como vos. Total Quartz. Mantén tu motor más joven por más tiempo. Aquí en Termas de Río Hondo también entrevistamos a Juan José Raga, quien es el director general de Total, la compañía de combustibles y lubricantes que tiene una destacada participación en cuanto a eventos deportivos hay. Dakar, MotoGP, WTCC. Estamos en el Autódromo de Termas de Río Hondo, durante la competencia del WTCC. Y aquí nos acompaña Juan José Raga, quien es el director general de Total para la Argentina. Desde hace unos meses cambiaron las reglas de juego económicas en la Argentina. ¿De qué manera impactaron en el sector de lubricantes, básicamente? Las reglas económicas lo que supusieron fue una mayor liberalización, si se quiere, de las reglas del juego económico, con una mayor facilidad para la importación. Y bueno, para nosotros esto va en el buen sentido. Estamos pasando un año donde hay un bajón de consumo importante que se percibe. Pero bueno, esperemos que para finales de este año y 2017, digamos, la economía remonte y el nivel de consumo con ello. ¿A qué se debe, concretamente, la baja en el consumo? Bueno, es un cúmulo de circunstancias. Es decir, digamos, las medidas políticas de ajuste y la presión de la inflación, pues todo esto redunda un poco en la actividad económica. Entonces, bueno, es normal que el cambio de aceite, es decir, el consumo de lubricantes en general, tanto en automotivo como en industria, pues se resienta. Y bueno, es una situación que estamos viviendo desde hace 3-4 meses y que pensamos que podría todavía durar uno o dos meses más. Ajá. ¿De qué manera la compañía, en este caso Total, sobrelleva esta circunstancia de baja en el consumo? ¿Qué medidas hace? ¿Hay una baja en los precios? ¿Hay bonificaciones? ¿De qué manera se está manejando? Bueno, es el momento de aguantar. Es decir, todas las compañías que tienen una visión y una estrategia de largo plazo deben pasar estos momentos un poco más complicados. ¿Y cómo se hace? Pues no hay milagros, se hace, digamos, acompañando a los clientes en estos momentos donde el cliente, el punto de venta, el distribuidor, sufre igual que nosotros. Se compensa también con políticas de marketing, con promociones, en fin, con toda una serie de cosas que te permitan, digamos, pasar este periodo. En este periodo, ¿va a haber nuevos productos o relanzamientos de algunos ya conocidos? Digamos que nuevos productos siempre hay. Total es una compañía puntera en investigación, desarrollo, que siempre lanza novedades en el mercado. Nosotros estamos impulsando bastante todas las gamas que tienen que ver con el transporte, con el vehículo pesado, es decir, gamas que lo que nosotros llamamos fuel economy, es decir, gamas de lubricantes que ahorran en consumo de carburante. Y un poco el foco más viene por ahí. Pero, como digo, novedades siempre hay que van ligadas o bien a las automotrices, con nuevas homologaciones o pura innovación en productos. Hace pocos días se anunció un acuerdo entre Total y la compañía de camiones Ino, la marca de camiones Ino, japonesa, que depende del grupo Toyota. ¿Esto es un acuerdo regional o local o internacional? Este es un acuerdo para Argentina. ¿Y por qué han tomado y han elegido a Ino para esta asociación y no a otra marca? Bueno, tenemos acuerdos con otras marcas de vehículos pesados, pero Ino verdaderamente fue una oportunidad en Argentina, una oportunidad que aprovechamos, e Ino para nosotros lo que supone es un potencial de futuro. Estamos hablando de una marca de vehículo para uso profesional que está ligada al grupo Toyota, que es el constructor número uno en el mundo y por hoy. ¿El acuerdo con las estaciones de servicio oil sigue vigente? Sí, el acuerdo sigue vigente. Es un acuerdo que se firmó para cinco años y bueno, estamos suministrando el producto a los puntos de venta y bueno, transcurre con normalidad. ¿Se analiza que en algún momento Total instale la venta de combustibles líquidos en Argentina? Bueno, Total, como yo diría cualquier gran compañía internacional, siempre está mirando oportunidades. Hoy por hoy no está previsto esto en Argentina y nosotros no nos sentimos en inferioridad por el hecho de no tener una red de estaciones de servicio de bandera total en Argentina. Estamos peleando, digamos, al mismo nivel y lo suplimos con más presencia en los otros canales de distribución, con más marketing, con más creatividad, con más innovación y con más muchas cosas. ¿Por qué razón Total no considera, o sea, si bien lo evalúa, nunca termina de concretar la venta de combustibles líquidos? Bueno... De manera minorista, ¿no? Sí, porque, bueno, son mercados que son complicados, es decir, digamos, donde se requiere para acceder a un mercado así una talla crítica importante en un país como Argentina, que es un mercado grande y son inversiones, lógicamente, estamos hablando de inversiones muy importantes. Entonces, bueno, son decisiones macro, hasta hoy no se consideró esto. Bueno, tal vez el rédito de esa inversión macro también sería macro, ¿no? Sí, sí, posiblemente, posiblemente, es decir, nunca se puede decir de esta agua no beberé, el futuro dirá, hoy por hoy, no es un tema de actualidad en Argentina y, bueno, y veremos cuál es la evolución de ese mercado y cuál es la evolución de la economía en Argentina en los próximos años. Ustedes, además de los combustibles para los vehículos de cuatro ruedas, tienen la marca ELF para las motos, para vehículos de dos ruedas. ¿Cómo analizas ese mercado en particular de la moto? Bueno, la marca ELF, tengo que decir, que no solo está en moto, para nosotros, bueno, la moto es importante y es un territorio en Argentina exclusivo de la marca ELF para nosotros, pero también ELF está presente en los canales de venta para automotive, es decir, esta ELF es una marca que se puede encontrar en Lubricentro, es una marca histórica en Argentina, con muy buena presencia, que va ligada también a la automotriz, a Renault, y bueno, seguimos comercializando ELF en todos los canales. Bueno, pero digo, volviendo al tema de la moto en particular, digamos, ¿cómo analizas vos ese mercado en la Argentina? Bueno, el mercado moto, digamos, tiene básicamente, digamos, dos, digamos, una segmentación, digamos, por hacer simple en dos niveles, el segmento de la moto utilitaria, que es la moto de baja cilindrada, de uso, digamos, más doméstico, más particular, o más para el trabajo, pero bueno, que es una herramienta de transporte, y luego, bueno, la moto, digamos, de gama más alta, que es un elemento más lúdico, más de entretenimiento, digamos, la moto, tenemos, digamos, en ambos segmentos una gama completa, que permite dar al cliente aquello que necesita, y son dos mercados que siguen creciendo, por lo tanto, seguimos interesados en moto y vamos a seguir apostando por la moto. Total habitualmente hace mucho hincapié en el aspecto deportivo, de hecho, acompaña a la marca Citroën en el WTCC, participa en el Dakar desde hace 25 años, más o menos, ese tipo de acciones de marketing, ¿hay alguna manera de poder cuantificar el retorno que esas acciones tienen? Es difícil, es difícil, este tipo de acciones y el retorno a este tipo de acciones solo tiene sentido verlo en el muy largo plazo. Entonces, su ADN es un ADN de deporte motor, y ha estado asociado desde siempre a todas las disciplinas del mundo del motor, desde la Fórmula 1 al Rally, en fin, al W, en fin, a cualquier disciplina, y son cooperaciones y colaboraciones de tipo tecnológico también, no solo está la vertiente comercial de notoriedad, sino también la colaboración técnica para desarrollar, para ser lubricantes, carburantes adaptados al desarrollo del motor, por tanto, para nosotros, es decir, es el mejor banco de pruebas para nuestros productos, y es la manera más legítima que tenemos de demostrar a nuestros clientes que nuestros productos están en los ganadores, en los mejores autos del mundo. Además de lo que ya ha conocido, que hablamos recién, ¿tienen previsto para los próximos tiempos alguna nueva acción deportiva? Por ejemplo, apoyar algún equipo de fútbol. Bueno, de hecho, recién finalizamos la Copa América Centenario, quiero decir, en fútbol hemos estado en los últimos años muy presentes, Copa América Centenario, Copa Sudamericana, Total Sudamericana, donde fuimos title sponsor durante dos años, y un poco más, bueno, hace ya tres años, creo recordar, finalizamos la colaboración con Boca Juniors, donde estuvimos cinco años. Ahora, el fútbol nos interesa porque es un deporte de masas, lógicamente, no hace falta descubrirlo, veremos en el futuro si surge algo, hoy por hoy, hoy por hoy no, quizá mañana. Muy bien, muy amable, muchas gracias. Estuvimos con Juan José Raga, quien es el director general de Total para la Argentina. Ya seguimos con más Auto Scanner. Con tu Fiat también le haces más feliz el camino a otros, porque cuando compras un Fiat cero kilómetro, colaboras con organizaciones que necesitan de nuestra ayuda. Scania Triver Competitions, Latinoamérica, Argentina, 2016, enfrenta el desafío. Chevrolet Find New Roads � Joy Cero